Cambiamos de tema, durante el fin de semana el ex intendente de San Miguel, estamos hablando de Aldo Rico, debió ser internado, producto de las heridas recibidas tras tirotearse con delincuentes que intentaron asaltarlo cuando se trasladaba en su camioneta junto a su esposa y a su hijo de 5 años. Esta mañana Aldo Rico habló con la prensa, esto dijo. Ya reponiéndose en su casa, Aldo Rico contó cómo fue su enfrentamiento con un grupo de delincuentes. Ahí vamos a la casa de un amigo en La Reja, en la calle Chifeli, un lugar apartado, de quintas. Iba manejando Marisa, José María iba en la parte de atrás y bueno, cuando doblamos por la calle Chifeli, saliendo de la avenida Fay, nos encierran y del coche delantero baja un individuo con un armado gritando y disparando. Y bueno, nosotros repelimos la agresión. Y después este momento, que hubo un momento de tranquilidad, digamos, Marisa acelera y podemos salir. ¿Usted el cae a ser blanco? No sé, yo tiro, tiré, era de noche, a través de los vidrios, no se sabe. Para el fiscal fue un acto en legítima defensa. Y sí, evidentemente, tengo tres heridas. ¿O qué va a ser todo el cargador de... Yo voy a ser un cargador, sí, yo voy a ser un cargador, sí, sí. Aparentemente hay un fallecido de bala. Dicen, eso el fiscal me comunicará seguramente y bueno, aún no lo puedo reconocer. Pero seguramente eran dos vehículos y más de cinco, cinco o más, porque además me atacan desde atrás. Ya yo recibo impacto desde atrás. ¿Fue algo leo? Sí, yo creo que sí, sí, fue por la camioneta. ¿La camioneta recibió varios impactos de bala? Sí, la camioneta no tiene un vidrio sano y además tiene impactos en la carrocería. Está chocada en las costas de izquierdo porque Marisa cuando sale se la lleva por delante. Y el tapizado también tiene varios impactos.